hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal que tal adrián muy bien como estás adrián y sus gorras como nos gustan y como nos gusta que esté acompañándonos porque él suele estar al otro lado ahora está nervioso por si se está grabando bien por si nos han cogido bien el ángulo cuando empezamos a grabar los vídeos fundamentalmente sobre cómics yo me marqué una línea clara que no había que sobrepasar no quería hablar de películas sobre teníamos hablar de cómics ni de series ni de series ya está bien aquí venimos a hablar de cómics porque si no no acabamos nunca porque empezaríamos hablando de pelis y terminaríamos hablando de zapatillas porque total productos derivados al final no solamente los superhéroes sino los cómics en general pues hay un montón hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis no si nos vamos a adentrar en una de nuestras grandes pasiones que es el cine pero en este caso relacionado con los juegos de mesa vamos a hablar de juegos basados en pelis evidentemente no podía tener al lado alguien mejor que adri que le gusta no solamente le gusta el cine sino que es un profesional hecho película he hecho películas y vamos a llamar estirpe 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 estaba por ahí estuvo en amazon prime video ahora no sé qué problema hay que no está pero bueno las tenemos en málaga es una señora película de 90 minutos y mucho guiño con mucho guiño muy relacionada con el cómic por cierto y además dentro de poco de una noticia de que va a estar disponible de forma gratuita en alguna plataforma próximamente muy bien pues tras este pequeño spam pero que venía evidentemente al caso vamos ya digo hablar de pelis hablar de juegos realmente y hemos hecho aquí una selección de unos cuantos juegos ya digo basados en en tenis cuáles de estos habrían la peli que más te mola de las que tenemos el duro yo sé porque hay aquí muchos grandes iconos de la cultura popular pero pero tengo el corazón partido y además te podría decir que entre dos pero no tengo el corazón partido entre varios si tengo que elegir una como favorita me quedo con decir soy fiel seguidor de carpenter me parece que es una de sus mejores películas y claro te marca para toda la vida esta historia de ciencia ficción y aventura que espero que se haya trasladado bien al tablero porque desde luego tiene todos los elementos para que sea así bueno yo voy a ser menos original voy a decir regreso al futuro porque es una peli que además la vi en el cine cuando hacías cola para ir al cine una cola a lo mejor de una hora o de dos horas esperando a entrar eso aumentaba el hype y luego yo creo que es una peli que la ves 10 20 30 años más tarde y no le falta ni le sobra absolutamente nada todo es perfecto en esa peli aunque tengo también cariño por adentro del laberinto que fui a verla en un cumpleaños mío al cine con mis amigos del barrio y había que elegir entre los inmortales dentro del laberinto y claro los más malotes querían los inmortales pero pero bueno dentro del laberinto pues es desde luego también una peli que se nos ha quedado para siempre los demás miembros del equipo de generación x por lo menos los que pululan hoy por aquí también tienen sus pelis favoritas vamos a ver creo que mi peli favorita de las que vemos aquí es la de la cosa terror estado puro me dio muchísimo miedo la vi muy joven y luego también fue uno de los de las películas que me influyó muchísimo la hora de estudiar y tener mis penitos dentro del maquillaje los efectos especiales así que me quedo con la cosa pues dentro del laberinto porque porque David Bowie es lo mejor que ha creado el mundo a lo largo de la historia y todo lo que haya hecho él y encima ha sido un disparo a la nostalgia como como es pues por eso me vale con esto he crecido con esto me divertido y es que vamos la he visto unas 100 veces hola amigos del canal de generación x me han invitado a hablar de dos de las cosas que menos me gustan en el mundo que son juegos y películas pero aún así hay películas que sí me gustan y por ejemplo parece ser que hay un juego de tiburón la película de spielberg que es una de mis pelis favoritas ya hablando completamente en serio una de mis películas favoritas de todos los tiempos porque pues porque es muy guay entiendes y la cosa de john carpenter pues igual otro peliculón increíble que también es un juego editado por gen x no sé bien cuál será la mecánica ya lo explicará chechu entiendo alguna vez muy bien pues vamos a ponernos al tema vamos a hablar primero de regreso al futuro viaja en el tiempo golpeado de regreso al futuro han salido creo que cuatro al menos cuatro juegos de mesa vamos a hablar de este que es el que está en catálogo que recuerdas tú de regreso al futuro la película año 1985 robert mx michael j forsch christopher lloyd redefinieron los viajes en el tiempo una peli que por cierto empezó a robarse con otra actriz esto y robaron hasta la mitad de la peli y de hecho se han filtrado varias imágenes de planos hechos que sale él y es curioso porque es un what if que nunca veremos pero sí que me parecía bastante buen actor no sé qué pasaría después no le dieron no le dieron por lo visto spielberg era el productor de la peli y robert merckis no acababan de verlo claro y lo sustituyó en la peli y robert merckis y era muy famoso y era su salto a la gran pantalla y claro tenía que elegir el proyecto muy bien y desde luego este era un caramelito y ahí se empezó a convertir en la estrella que luego fue regreso al futuro nos encanta nos encanta incluso la 2 la 3 vamos si yo la 2 que bueno que la 2 claro en ese momento parecía que había pasado mucho tiempo lo pasaron cuatro años hasta la segunda pero luego la segunda y la tercera la rodaron juntas sí sí y salieron casi nada y echaban el trailer de la tercera al acabar la segunda y a mí aquello me dejó loco totalmente porque eso no había visto en la vida en el tiempo claro mostrar de esto que es lo mismo no había visto yo claro ahora mismo eso ya lo sabes has visto siete teaser 24 imágenes 24 millones de imágenes desde luego para los nacidos entre 70 y los 80 creo que es una película completamente que forma parte de nuestra educación cultural y tenemos cantidad de referencias el condensador de fluzo el delorean marty hay que volver al futuro millones de frases icónicas que todos recordamos y que hacen que sea una película pues básica en cualquier de btk cuando se tenía ahora ya básica en cualquier plataforma bueno el juego es un juego cooperativo la verdad es que casi todos estos juegos no casi todos no todos creo que todos son cooperativos ya sabéis que no es mi rollo pero este en concreto es de dos a cuatro jugadores yo creo que se podría jugar solo es un juego en el que cada jugador lleva un delorean delorean de plástico precioso y está en una época no las cuatro líneas temporales básicas de regreso al futuro que son 1885 en el oeste en 1955 que es bueno pues los padres de martín de marty exactamente 1935 que es la línea temporal en la que empieza la película con chuck berry eso es y el 2015 que es el futuro si chuck berry bueno pero bueno y el futuro que ya ha pasado por otro lado para nosotros aquí veis en cada línea temporal está el delorean del jugador correspondiente y hay un bif que es lo que te cuenta el juego es que se supone que viva robado la máquina del tiempo y ha estado creando paradojas temporales y dejando objetos en años que no son que no son los suyos entonces básicamente lo que tienes que hacer es por un lado ir eliminando sucesos que puedan crear esas paradojas porque al comienzo de cada turno van a salir unos sucesos que se ponen pues en la línea temporal que sea y hay que intentar quitarlos de ahí porque si no voy a digo va a crear una paradoja y luego los objetos que van saliendo los tienes que colocar en su línea temporal correspondiente es por ejemplo aquí el casco le mentes hay que devolvérsela a dog brown en el 1955 es el casco con el que la primera vez que marty acude en el 55 y que dice y quién es él quién es el ministro de defensa no el presidente ronald reagan la mecánica en cada turno es tirar dados y esos dados la combinación de esos dados te va a dar la opción de hacer diferentes acciones entonces bueno la gracia que tiene es que combines los dados de tal manera para que pues puedas ir moviendo el de lorean puedas ir moviendo a biff porque si está biff en una localización no vas a poder resolver el evento de esa localización etcétera entonces hay que combinarse pues incluso cambiar el de lorean de línea temporal pero cuidado porque si va a parar a un sitio en el que hay otro de lorean pues claro te encuentras contigo mismo y ya sabes lo que pasa paradoja paradoja entonces cuando se van creando paradojas se va aumentando o sea va aumentando va avanzando este marcador out of time esto también es que bueno un clásico vale y si llega aquí pues pierdes la partida vale así que es un juego sencillo pero no fácil con la cantidad de guiños suficientes como para qué realmente el que es fan de la saga la pueda disfrutar y con unos componentes chulos porque siempre que hay dados molan y los de lorean pues son cucos que te cagas así que regreso el futuro viaje en el tiempo a golpe de edad y de terminator que me dices de la primera no fue de las cines del 84 yo creo que también soy más de vídeo con esa película porque tenía nueve años pero claro una vez de exterminator ya te enganchas te enganchas ya hasta hasta el final por lo menos yo en mi caso he visto todas las películas pero no la serie no las crónicas estar de sarah connor no las han visto terminator tiene creo que son 56 pelis creo terminator del 84 luego el gran pelotazo que yo creo que es terminator 2 del año 90 91 es del año 91 con la que yo creo que otro adolescente estos de éxitos malogrado yo creo que esa peli es a al cine parecido a lo que los ultimates son para el cómic en cuanto la entrada a realmente a una nueva época en cuanto a efectos digitales y demás yo creo que la ves ahora todavía 30 más de 30 años más tarde el t-mil desde luego el padre sí es un referente que yo creo que se estudia todavía a día de hoy en las escuelas de 3d efectos especiales animación 3d para cine y no me extraña porque claro es otra vez la palabra icónico surge toda vez en este vídeo pero es cierto igual que reza futuro tiburón dentro del laberinto la cosa todas estas películas tienen algo en común que son referencias culturales icónicas muchas de ellas luego hay un terminator 3 también con su arsenal con un terminator mujer losa terminator salvation con christian bell yo creo que hay otra por ahí que ya no me acuerdo y yo hay que decir que en la peli que digamos de la que se ve de este juego es terminator genesis que es la última que salió creo que el juego de tronos el juego tachán tachán es cooperativo es un juego que tiene muy buenas críticas o sea es un juego que realmente a nivel cooperativo incluso para jugar en solitario funciona muy bien en en solitario se llevan a dos personajes aquí lo que eres es miembro de la resistencia que tienes a través de distintas misiones porque él se puede jugar en modo digamos escaramuza y jugar un escenario individual o jugarte varios seguidos en modo campaña lo que intentas es descubrir la máquina del tiempo de skyne para destruir la que no puedan viajar entonces el juego lo que consigue bien es ese agobio de que van saliendo bueno pues robots máquinas para que hay solamente unas pocas pero hay muchas más dentro de la caja y luego hay hay monstruos bueno monstruos no son jefes finales o villanos finales hay un montón de tokens que se pueden coger hay distintas los setas de terreno es decir todo esto que hace divertido los pueblos de escaramuzas y luego tiene una mecánica que a mí siempre me gusta que es la de gestión de dados como decías antes decíamos antes el curso al futuro cada persona que tiene unos dados y esos dados sirven para hacer diferentes cosas y tienes que colocarlos para ver bueno pues lo que quieres hacer vas añadiendo armas vas añadiendo equipo esas armas te dan más posibilidades a la hora de ir colocando los dados etcétera así que bueno es un juego que lo que sí que tienes que tardas un poquito en hacer el setup y un poquito en recogerlo pero luego la experiencia de juego es realmente divertida tú te pondrías la banda sonora de a mí me encanta jugar con la banda sonora de fondo de las películas tanto a rol como a juegos de mesa y las figuras están muy muy bien las figuras están bien hechas y tienen porque las figuras grises a mí no me gustan pero hay digamos una excepción a eso es que si las figuras grises están pues con estos pero estas peanas de colores que indican pues a quién pertenecen pues eso ya es otra cosa y las ganas están muy bien que estás fijándote en el personaje para asociarlo con la ficha de cada uno exactamente así que terminator genesis pues vamos a hablar ahora de una de las películas más antiguas no la más antigua porque al final nos hemos dado cuenta que también tenemos aquí la noche los muertos vivientes de george a romero considerada la película seminal en cuanto a pelis de zombies seminal no la primera por eso la primera película que yo vi con dos rombos en televisión española que dejaron mi abuela la engañe no sé cómo para que me dejara verla y vamos cosas chiquilladas luego no dormí en tres días pero vamos me encantó bueno decir que la noche de los muertos vivientes es no una expansión sino un juego independiente pero dentro de la línea zombie side así que tiene las mecánicas del zombie side pero con la temática de la noche de los muertos vivientes y la otra peli más antigua es la del año 75 año en que nacimos adri y yo creo que es tiburón qué buen año qué buen año es la primera pedida de spielberg no sé si será que es el diablo la carretera pero si será la segunda o no sé si antes hace encuentros la tercera fase de bueno yo creo que es posterior yo creo que claro este es su primer hitazo realmente totalmente redefiniendo el explotación de animales asesinos y claro quedando en momentos que ya todos tenemos en la retina grabados para siempre ese tiburón que antes de que se le vea solo la música ya nos indica que hay peligro con alguien nadando por la noche ahí en la playa bueno pues yo la tengo más alejada de mi universo afectivo a tiburón porque no la vi en el cine no la he revisitado hace bastante tiempo y bueno pues ya te digo no 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 la he visto en ningún momento de mi infancia adolescencia que me dejase marcado quizá como como adri tal tiburón es un juego también de dos a cuatro jugadores semi-cooperativo porque es un juego en el que uno hace de tiburón y los otros hacen de los tres personajes principales de de juego que son hupper queen y el serif no el serif y tiene dos fases el juego en la red el juego tiene dos fases en la primera el que hace de tiburón digamos se va moviendo por el tablero de manera oculta estilo la furia de drácula y su objetivo es camparse bañistas y los los jugadores lo que tienen que hacer es por un lado ir salvando bañistas y por otro lado digamos intentar atraer al tiburón talerlo eso es y en la segunda fase ya eso sí que ya es una lucha casi cuerpo a cuerpo en el que los tres personajes van en el barco en el barco pesquero este la orca y el personaje de tiburón también digamos se va moviendo alrededor sin que se sepa por dónde vas a ver entonces es un juego que dentro de su sencillez sí que tiene pues ese componente digamos de pues eso de misterio de no saber de dónde te puede venir etcétera etcétera y aquí pues se da siempre bueno pues esa circunstancia de cómo te diviertes más si siendo el cazador o el cazado tú que prefieres el tiburón tendré que probar los dos roles para decirlo pero lo que sí me gusta me gusta mucho es el hecho de que respeten la narrativa de la película original y tenga esas dos fases bien diferenciadas igual que existen también el propio guión de tiburón y vamos con parque jurásico parque jurásico de spielberg aunque 18 años más tarde año 93 parecía una película menor de spielberg en sí mismo año estrena la lista de silvers que parecía la peli un poco de autor respetable la que le da los oscar los orcas que se la habían negado hasta ese momento blanco y negro en fin pero 30 años más tarde lo que dentro de la lista silvers también pues es una peli dentro de la historia importante yo creo que ha permanecido en la retina de generaciones generaciones es parque jurásico yo me acuerdo ir a verla al cine y dirigiré hasta arriba de gente hasta el punto que tuvieron que poner sillas adicionales y y los filtramos con los con los dinosaurios y se bueno y surgió una fiebre de eso mi sobrino se creía un dinosaurio de pequeño después de ver la peli se quería ser un dinosaurio bueno de hecho este mismo este hace un par de semanas se estrenaron la que se supone que es el cierre de la segunda trilogía con chris pratt y recuperándolos eso es los personajes originales pero pero como en la primera peli como la primera vez como como ese primer digamos viaje dentro del parque de los personajes principales cuando descubren que hay eso y una vez más la banda sonora si van a sonar john williams la historia exactamente está este juego reproduce la primera peli el parque jurásico y de hecho los personajes que puede llevar son los personajes de la primera peli pues desde john hammond hasta a la gran exactamente si goblin o este sandell etcétera etcétera y aquí de lo que se trata es los también es semi cooperativo hay un jugador que lleva los dinosaurios a los otros jugadores llevan los personajes principales es un juego de gestión de mano de cartas los jugadores juegan con todas las cartas a la vez lo que pasa es que sus cartas son su vida mientras que el jugador que hace de dinosaurio juega solamente con tres cartas el jugador que hace dinosaurio va a zamparse a los personajes y los personajes tienen por un lado unos objetivos individuales cada uno que tienen que ver con la disoncracia del personaje dentro la película y por otro lo tienen que activar tres lugares dentro del parque para luego y poder jugarse de la isla en helicóptero así que si si consiguen fugarse sin que se los hayan zampado pues evidentemente ganan la partida así que el parque jurásico danger lo llaman así que volvemos a se vuelven a abrir las puertas cuando entrabas ahí se abrían las puertas del parque y tú ahí como dice mi mujer piel de chinita así que el parque jurásico o qué película si tuviese que elegir una película que me gustase para un juego y que no se haya hecho a día de hoy sería creo que el exorcista es una de mis películas de terror favoritas de película en general favorita y creo que de adaptación adaptación por lo menos temática correcta sería un buen creo que un buen juego para dos jugadores me gustaría que hicieran un juego de la película master and commander una cosa así entre barcos de la armada inglesa persiguiendo a los franceses a lo largo del océano atlántico una maravilla estaría muy chulo debido a mi tirante relación con el mundo de los juegos de mesa creo que la película perfecta sería mulholland drive y el juego de mesa de mulholland drive no tendría ninguna regla sería un tablero vacío y se rellenaría con tu imaginación yo creo que faltan juegos y siempre los he echado en falta de romance comedia romántica amor de instituto pero en este caso sí que me gustaría que hiciesen un un juego basado en mi comedia romántica favorita que es cuando harry encontró a sal y vamos con el último gran lanzamiento en cuanto a por de pelis se refiere que es una peli que yo no he visto no la visto estoy en pecado mortal sacrilegio sacrilegio vamos y en su momento no ha visto hay que decir que está concretamente de zinc la cosa además es que ya nadie dice la cosa es la cosa de john carpenter va indeleblemente unido la obra a su director si es que es un título demasiado genérico realmente como para que tú le digas a alguien la cosa y sepa que te refieres la cosa de john carpenter exacto exactamente la cosa de john carpenter que yo creo que es la definición de peli de punto porque es una peli que tuvo mucho menos éxito en taquilla que otras pelis de las que hemos estado hablando estilo regreso al futuro pues terminator por supuesto para que juráis por supuesto etcétera es una peli que lo he mirado es que he mirado y dio el mercado americano pues poco lo que pasa es que luego te digo que es john carpenter es un director un poco entendido en su tiempo y que con el paso de los años ha ido ganando una base de cines admiradores entre ellos que me encuentro yo y también danibal y también que borja crespo borja crespo cuando se publicó el cómic del joker del que hizo el prólogo sí y claro es un autor que se llama de culto realmente sus cines de culto hay otras golpe en la pequeña china por ejemplo es una peli más se estrenó y fue un fracaso en taquilla absoluto pero así que es así que yo creo que no sé mira la sensación de que ha tenido más más éxito luego a posteriori y luego pues con carras el ha trabajado en muchas ocasiones porque soy rescate en nueva york están de los ángeles sí está misma está misma de qué va la cosa la cosa en realidad podría ser un juego de errores ocultos casualidad casualidad podía puede ser que haya inventado el concepto de errores ocultos no lo sé es una el outpost en la antártida que hay una base científica con militares ingenieros científicos porque han encontrado en el hielo kilómetros de profundidad algo misterioso que creen que es del espacio exterior efectivamente lo es y es una especie milenaria que no sabe cuándo llegó a la tierra pero hace muchísimos años de que existiera la humanidad no la civilización y claro lo que hace es mimetizarse con los animales que se encuentran en el planeta al que llega y pues ir poco a poco asimilando los destruyéndolos y dominando la cultura la civilización que se encuentra allá donde va qué pasa que es un muy buen sitio para contenerlo y que no llegue a la civilización ya que están aquí estos perdidos además justamente es la época del año en la que están incomunicados porque es el invierno allí y tienen que poco a poco ir descubriendo quién es la cosa que se hace pasar por uno de ellos y poco a poco pues van aprendiendo el bicho el bicho de ellos y pasan cosas gore cosas violentas y por otro lado también muy divertidas por qué no decirlo es una película que carla se le hace protagonista mcreddy eso es su nombre que es uno de los del equipo técnico de la base y claro empatizas con él totalmente y quiere ser él y quieres que sobrevive al final y que sea el que se cargue al bicho aunque sea el único sobreviviente pero qué pasa ahora puede ser él ahora puede ser él sí puede ser más revi con el lanzallamas más bueno ahí está carras bueno y el juego pues reproduce eso exactamente es un juego hasta ocho jugadores lo habéis oído bien hasta ocho jugadores es decir es un juego cuando se juntan varios amiguetes y sois muchos para jugar otro tipo de juegos pues podéis jugar una cosa perfectamente bueno yo lo que hago cuando son varios es dividir mesas y ya está pero bueno este juego de hecho es un juego que a menos de seis diría cinco jugadores no funciona bien es un juego semi cooperativo de errores ocultos en las que hay algunos jugadores que son alienígenas y otros jugadores que son humanos y se trata de ir digamos manteniendo la base operativa porque hay diferentes localizaciones dentro de la base pues que necesitan pues de que estés bueno pues activando para que no sé para que no para que haya luz para que haya calor para que haya comida etcétera etcétera y la cosa es que los jugadores se van moviendo por las localizaciones y si se encuentran los jugadores y tienen que intercambiar unas fichas las fichas son de humano de alienígena entonces si a ti te intercambia en el intercambio te llega una ficha alienígena ya sabes lo que hay pues ya está te han te han abducido o como lo digan en la peli eso también está representado por un track de sospecha por el que si sube mucho el track de sospecha pues al final los jugadores pierden y luego hay un líder que es el que se encarga de repartir las tareas y cada jugador le va a dar las cartas digamos de manera oculta y él con esas cartas más unas cartas que roba tiene que repartir las tareas de alguna manera con lo cual ahí el que es alienígena pues lo mismo le casca una carta que no sirva para nada o lo que sea de lo que se trata es de que todos los jugadores huyan de la base y que no huya ningún alienígena si alguna alienígena se escapa mal fatal y si alguno de los humanos se queda con mal también vale así que tenéis ahora una edición que está mal que lo digamos que es de gen x games en el que también puedes hacerte con el tapete deluxe hay expansión hay miniaturas y tal aunque yo soy también mucho de stand list y luego pues bueno pues tiene un montón de cartas de tokens cartas de personaje etcétera así que yo sé que has jugado otros juegos de la cosa a este todavía no pero sé que vas a jugar porque hay que decirlo adri es tu rollo es mi rollo 100% y además me voy a comprar el tapete desde luego apete mola por aquí desplegado sí me encanta me encanta el tacto es mucho más cómodo que pues eso desdoblar un cartón y que a veces se quedan las cosas un poco descolocadas esto esto es un lujazo es un lujazo es un lujazo haber contado con todos estos amigos hoy para ayudarme a hacer el vídeo ya sabéis todos estos juegos de los que estamos hablando los tenéis aquí en generación x tirso de molina donde estamos ahora con el hermano estrés y los tenéis en el resto de las tiendas de generación x se me ha olvidado decir mi peli que me gustaría pues mira tirando de tu rollo de amor romántico bueno de peli romántica pero mezclada con aventuras y mezclada con fantasía y otras cosas tengo alguna idea que si la princesa prometida quizás bueno sabes por qué por donde iba yo por tras el corazón verde también también es otra la joya del nilo y no olvidadas pero bueno que están ahí tal y que son feliz muy divertida pues otro otra película mítica que tenemos aquí el libro y demás así que gracias adri por acompañarme a este hecho siempre gracias a vosotros ya decimos que estos juegos los tienes aquí en el resto las cenas de gen x y siempre siempre las 24 horas del día en generación x punto es mandarnos comentarios decirnos qué pelis os gustan a vosotros y qué pelis os gustaría ver en juegos darle al like suscribiros y darle a la campanita para saber cuando hay vídeos nosotros seguimos aquí nos vamos a echar una partida a la vecina así que sigue leyendo y siguen jugando chao chao hasta luego todo todo todo